bueno amigos entonces tenemos al chino aquí que que pasó chino te mandaron 300 y me dijeron que para comprar mi herramienta lo que yo quería de unas llaves y yo fui a comprar que fuiste a comprar mostrármelos a eso que está con nada para lo que pasa que no tenia y fui a comprar un poquito pero eso no estoy, fui a comprar mi octagonales compre dos sangrejos que me sirvan, compre un bike grip, una llave 15-16 osea que todo eso no tenias? no es un llave de 17 compre una medida número 20 17, 17, 16 y ahí casi te gastaste todo el billete va porque allá son caras y es que yo fui con un amigo que le bajó bastante y la 12, 14, 10, 18, 19 y 8 más que todo vos compraste todo eso que se ve eso, pero eso no es todo ah? todavía falta más todavía me faltan unas llaves pero para eso me alcanzó ah ya ya osea que ahí metiste los 300 billetes si ahí lo metí esta llave cuánto cuesta más o menos? pero esa me pedían 3 chocas ¿70 y yo que sales? ajá apala caro es caro bueno pues al menos te ayudó 60 me lo dejaron 60? si pero al menos te ayudó a comprar un poquito a vos si y a cosas ya puedes ir trabajando esta bueno vos chino compre todo lo que me quiere vos y ese patojo no le enseñas a mecánico? que no aprende no aprende como solo el jugador se lo lleva todavía eso si va usted que aprender mira vos tiene que aprender va si si no mira cuando seas grande tu papá no te va a mantener todo el tiempo vos no puede tiene que trabajar y echar puntas claro bueno el chino ya compró sus llaves ahí lo puedo observar ahí le falta más todavía dice porque una mecánica necesita bastante a vos si bastante bastante me faltan manerales copas extensiones llaves largas de todo a ver si pero te ayuda bastante con esa llave a vos si ya con esta si me mide bastante te defendes si y que llaves tenia vos cuando no tenia nada unas copitas 10 copitas 8 así para ya estabas viejita y con eso le dabas con un racho soldado que ni da vuelta nada o sea que esta así fijo entonces ajá esta fijo mmmm aquí está ¿qué tal? no da vuelta o sea que es solo como para apretar nomás ajá vamos a ver como le metías aquí uno y esto ya no da vuelta porque esto tiene que dar vuelta y así entonces que hace entonces? ya esta fijo porque esto ya no da vuelta solo apretas ajá solo apretas y sacas ahí sacar ya no ya no esta bueno ya no regresa ah si 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 verdad o sea que le das tienes que sacar si le das tienes que sacar así va esta feo eso va ya esta soldado ya no da vuelta ya no da vuelta va vos ya no da vuelta va vos bueno chicas pero bueno muchas gracias a personas que le mando 300 calzales aquí al chino mucha porque el chino se fue a comprar su llave en vez de gastárselo a vos si yo he comprado mi ropa y mi par de zapatos y ya 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 pero no vale más mis llaves si los voy a comprar ok y ya con ese ya puedes porque si te venía alguna moto acá o algo así no tienes como arreglarlo va si donde Marlon iba a prestar llaves oh o sea que te ibas a prestar llaves donde Marlon grabe iba a prestar llaves tío y a veces la gente no presta va bien presta ah bueno pero no es lo mismo tenerlo si no es lo mismo que tenerlo uno es es verdad si uno lo presta su compromiso de uno va todo si lo perdes lo arreglado ajá ok lo pierdo o se quiebran y ya tengo que pagar yo exacto bueno entonces tenemos aquí a este pato que no quiera prender ve pero vas a prender bien ya puedes armar llantas ya ya puedes armar llantas ya ya entonces si ya a componer las llantas antes antes si a poder ya oye el chino que no quería prender ajá a componer llantas desarmar más llantas si lo puede ser pero no sabe lo que yo sé ay 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 sé que le falta bueno entonces tenemos aquí a ya están cenando y están almorzando digo desayunando aquí hoy se van a comer rico muchas no saben de que se les va a ir a comprar una ropita a sus patos ya que dijeron ahí ay dios antes de la gente estaba diciendo ah si bueno amigos entonces por aquí los que nos están viendo el chino dijo que quería comprarse una ropa un par de zapatos un pantalón pero él prefirió invertir el dinero en una llave que necesita aquí lo podemos ver ahí lo tenemos se traen concentrados los perritos y ya están comiendo algún día tal vez un par de días vamos a notar la diferencia de cómo han estado coman muchachos coman pollo pollo porque no toda la no toda la vida hay pollo de vez en cuando ¿cómo así? es que la albañita va a coger pollo le dije me dijeron me dijeron cuando a usted el pollo me dijeron y la albañita va a coger pollo oh estaban desayunando pollo sí ah lo bueno que tenía para ti si tengo mis ayuditas que me han mandado de lo que me dijeron pues que me la guardaba por los patos por la escuela eso le agarre ahí para ver ¿cuánto le da cada niño para ir a la escuela a hacer? dos cincuenta dos cincuenta que chales ajá dos que chales con cincuenta centavos sí es de raro vamos a dar dos un cinco de chales ah eso le da si muchachos que compran ustedes con eso ya doce que chales cada año un pagu un picado y un pesco y un pesco y un pesco ah eso es dos cincuenta ah bueno está bueno para eso les alcanza y un pesco un pesco un pesco de cincuenta leen que compran un pesco de cincuenta leen jajaja y un pesco de cincuenta leen ajá no adentro si aquí está el pesco aquí sale el pesco está el pesco adentro y afuera la cimenta así está el calor porque adentro está más caro porque porque es natural ajá el pesco es natural afuera es así y el pesco también así bueno cuidado para todo come mamulla lo estás comiendo pae vaya mamulla come mamulla acosate ahí en la cama quiero ver si ahí te dormís vos si ponete ahí quiero ver ahí me quedan todos tirados como se duelen ustedes ahí quiero ver como se duelen ustedes ahí quiero ver como se duelen ustedes ahí quiero ver vamos a ver vamos a ver ahí te dormís vos y el otro en el medio voy a estar en el colchón de basura porque nada ustedes dos se quedan así y los cuatro adelante un poquito vayamos a tomar una foto aquí y la tortilla y la tortilla un bueno entonces este así están los patos ahí ustedes pueden darse cuenta sí querrame mi… usted quién… quién quisiera una cama más o menos ¡ya ya ya ya! vos no vos no queres cama si queres cama te gusta esa o es cuál te gusta a vos y a mí me gusta ah está malo no te gusta esa por qué se había entre las fitas cuál se había entre las fitas No, eso es chavipito. No, no me gusta. ¿Así, y yo? ¿Dónde arriba? Ahí también. Acuérdate de los cuatro chiles. Vení, vení, ¡Vení! ¿Así te dormimos? Sí, la ocho aquí. ¿Quién se duerme ahí? Y yo me duermo. ¿Dónde te dormimos? Ahí. Ahí. ¿Así dueren ustedes entonces? Sí. Vaya a comer mucha, vaya a comer. ¿Cómo te llamas vos? Juan Luis. Juan Luis. Luis es el canche. El canche. Ahí es el canche. Ahí es el canche. Ahí es el canche. Ahí es el canche, va. Ahí es el canche. No te olvides, ¿qué es? Ahí es el canche. Mira ahí, mira ahí. Mira ahí, mira ahí. Cuida el perro. Uno, loquitos, dos. ¡Voy! 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 Me da vergüenza traerlo. Para la cama. O sea que ustedes lo recogieron de la basura entonces. Sí. Sí. Primero Dios algún día van a tener algo mejor. Así es. Hay que tenerla y esperar. Sí. Así es. Bueno, aquí tenemos. Tortillas redondas. Tortillas. Tortillas demasiado redondas. Tortillas demasiado redondas. Tortillas redondas. ¡No! No te vas a dar el comal porque... Cuidado para que ahora se comal. Ay, no. Es que no se quiebra con nada. Oye. Mira cómo lo saca. Qué guapo, pero ahí va. Media vez se llena y todo. Bueno. Bueno. Bueno, entonces este... El chino ya terminaste, ¿no? Ya, ya terminé. Ok. Está bueno. ¡Mamás! Bueno. Bueno. Bueno, amigos. Ya habíamos salido para todos comiendo también. Ya no es un refrescante. Hay un poquito aquí que más después se lo van a comer. Vamos al ver en el set. Amprim. Saludas. Tenemos que agarrar. Valeu.